Tira, tira a través de esta pared. Mira, voy a estar aquí al lado de esta caja. A ver. ¿Sabes? Tira a través de la pared. Ahí nomás, brinca. Para saber por dónde. A ver, dispara, dispara, dispara. Hacia mí. Porque creo que la pistolita también me pegaba. A ver. Ok, no atraviesa la pistolita. Ahora la Mouser. ¿Sin apuntar o con apuntar? ¡Hala! Así nomás. Sí, da igual. Con el láser o con eso. Es como si tuviera traspasada pared nada más. Oye, está bien alterada. ¿Y es en cualquier pared? En cualquier pared del mapa, sí. En la misma que es DR. Funciona la misma que es DR y en otros objetos más. Debo atravesar esto, supongo. Supongo yo que atraviesa esto. A ver, vamos a ver. Ponte, ponte. Esto no lo probé. Esto no lo probé. Pero, brinca. A ver, dónde estás. Ah, ok. No manches. Atraviesa. ¿Qué les parece esa Mouser? Está rotísima. Rotísima. Y con esas balas, wow. Me impresiona muchísimo. Eso se lo agradezco por decírmelo ahí al Drover, que es el Elby. Ahí en la comunidad de Discord, ahí de Lost Light, que me enseñó ese bugazo. Porque es un bug, amigos. Recuerden que estamos jugando Bug Light, no Lost Light. Entonces, pues bueno, les traigo dos partiditas con la Mouser para ver a ver si puedo realizar ese truquito, esa tranza, esa bugada contra algunos players. Ver a ver si lo puedo realizar. Y, pues bueno, más que todo, lo puedes utilizar en conveniencia de vez en cuando. Entonces, pues si tú ves que te matan a través de la pared y fue con la Mouser, bueno, no creas que es hacker, no creas que está atravesando balas, no creas que es auto aim y la bala brinca. No, simplemente está abullada la Mouser con esas balas directamente hasta ciertas paredes, ¿vale? Así que espero que te vayan a gustar estas partiditas. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao. Muy bien, amigos. Videíto. Hace mucho que no teníamos videíto. A ver, ¿bajaron alguien por allá? Posiblemente tengamos un player por aquí cerquita, así que vamos a averiguarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la gente? Ok. Están pidiendo contra un bot, un player, no sé qué sea. Ay, perdón. Hola, hola. Ok. Pues no veo ningún player. Vamos a ver si podemos probar nuestra armita. Nuestra armita poderosa. Oop, no. Eso sí. Looteamos por acá. Nada por aquí. Nada por allá. ¿Alguna balita buena? No. ¿Alguna balita buena? Tampoco. Ah, la pegada. No asusté, no asusté. A ver, estoy en rojo. ¿Alguien está por aquí cerquita o qué? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo está esto posible? Porque si va en rojo. ¿Tendré un player ahí abajito de mí? ¿Alguna balita? ¿Alguna balita? ¿Alguna balita? Era un bochito que me estaba persiguiendo. Yo sé que era un player. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Pero vino demasiado rush. Así que pues no. No era player. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está la pirámide? Está ahí arriba. Vamos por la pirámide. Para ver qué nos dan. Después vamos a buscar un player. Para probar esta Mouser Jam. Pues aquí no hay nada. Pensé que había un player, pero no. Tengo que largar de aquí. Vámonos. Para Muellesón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos para Muelle. ¡Ea! 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 ¡Qué aburrido, amigos! ¡Qué aburrido! Ya no me pareja con gente. Ya no hay players. ¡Esto es muy aburridito! A ver, vamos a ver qué encontramos por acá. No está de camino, pero... Nos podemos desviar tantito. Para ver bien. Una cripto. Me parece excelente. Me parece muy bien. Vamos a dar la vuelta. Nos hacemos invisibles. Estamos bien. Oye, ¿dónde está la gente? Yo quiero probar la Mouser. Con estas balitas. Pero nada más no me salen. Se escuchan disparos, pero yo pienso que es de un bot player. ¡Hala! Alguien abrió aquí, amigos. Tenemos gente en... Posiblemente sí tengamos gente, ¿eh? Que se nos quieran escapar. Así que vamos a irlo a averiguar. No dispares, no dispares. ¡Ay, mira nada más! Está en el barquito. Está en el barquito el player. Mira nada más. Está en el barco. Está en el barco. Hay que ir por él. Hay que ir por él. ¡Eh, je, je! Ya te caché. Ya te caché. Voy pa' allá, brother. Ya te caché. Voy pa' allá, voy infeliz. No escucho pasos tampoco. Pero tiene pen. Vamos a aventarle otro. Vamos a aventarle otro. Uf, yo ahí vi. A ver, ¿por dónde puedes estar? A mí se me hace que huyó, ¿eh? Se echó todo pa' atrás. Porque ya no estoy en rojo ni nada. A mí se me hace que se fue pa'. ¡Uy, estoy en rojo! Uy, están en... En equipo. ¡Uy, están en equipo, señores! ¿Qué mochilita tenías, bro? ¿Qué mochilita tenías? Mira nada más. ¿Estaban tradeando o qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo, cochinos, eh? ¿Qué estaban haciendo? ¡434 balas! Una cripto. ¿Qué estás haciendo con una cripto afuera, bro? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías que una cripto la tenías afuera, bro? Se estaban tradeando algo. De seguro. De seguro se estaban tradeando algo. Ah, es que pesó demasiado. Pesó muchísimo. Es que esto... Uf. ¡La fregada! Ok, ok. Unzó muchísimo. Este... ¿Qué dejo por mientras? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Ay, es tan rápido. Mira. Con las balitas tuyas, bro. ¡Vamos! Con las balitas tuyas. Y sigo pesando muchísimo. Ok. A ver, si me van a llegar, lléguenme. Órale. Nada más uno me hizo venganza, así que... Quiero saber si uno va a venir hacia mí o no. Bueno, al parecer no está por aquí cerquita. Pero me avienta P. ¿Otro Y.B.? ¡No! 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 Uy, se escuchan los disparos. Por si quieren pasarme obligatoriamente por aquí. Tienen que pegar el polso. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. ¿Me escuchan por allá? ¿Estarán por allá o qué? ¿Por dónde estás, bro? ¿Qué hueva? Irlo a buscar. Pero por allá se escuchaban los tiros. De un modo, vamos para allá. A ver, vamos a irnos acercando. A ver. Vamos a ir buscando. ¿Dónde estás, bro? ¡Ah! Yo no quería caer aquí. Yo quería caer en el... La de esa de la de esa. Un tas, un tas. Pato. Un tas, bro. Déjate ver. No, no puedo brincar. No puedo brincar. Parece haber alguien por acá. Era mi imaginación. ¡Ah! Mira dónde me están buscando. Ya me fui de ahí, bro. Tú, 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 tú. Lo que pasa es que me voy a regresar al hospital. Porque me da hueva estarlo buscando. Y sí veo que lo tengo más criptos. Estaban, sí, yo digo que estaban tradiéndose algo ahí en el barco. Yo digo que sí. Estaban tradiéndose algo. Pero bueno, ya va a ser el receteo, así que... Voy a ir para el hospital porque yo quiero mis criptos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! No pensaba que nos fuéramos a topar con gente. Me parece muy bien. Yo quería probar lo de la Mauser aquí con las paredes, pero... Pero bueno, ya he perdido. Hola. Estoy en rojo. No, pero estos son bochitos. Pero estos son bochitos. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena granada! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, oh, 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 oh! Esta granadita vamos a ponerla aquí. Por si nos quieren llegar. La ponemos aquí. Seguimos loteando. ¡Excelente! Mira nada más. Mira nada más. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Uy, la! ¡35 balas! ¡Oh, oh! ¡35 balitas! ¡Qué pro! ¡Y agua! Es que en este tubo. ¿Cuánto? ¿Qué está haciendo ahí caminando? Escóndase, escóndase. 8 millonzazos. ¡Uf! A ver si llegamos a los 9 millones de perdido. ¡No! Sigue allá todavía en el muelle aquel. ¿Dónde está la pirámide? Creo que está igual en el segundo piso. A ver. Voy para allá. Aquí. Que me salga algo bueno. Que me salga algo bueno. Nada. Bueno. Pues ya nos vamos, amigos. Muy buena. 8 millones 600. Me encantó. Me hubiera gustado que se viera ahí el... El truquito ahí con la mouser en la pared. Que viniera. Y lo probamos. Pero no creo que vaya a venir el player. 8 millones 700. Bueno. Pues vámonos. Aquí tenemos plástico. Vamos por más plástico. Ah, no. Me dio plástico. Yo quería plastiquito. A ver si aquí me da plastiquito. Ahí está. Más plastiquito. 201. Podemos ir a la 201. A ver si me da algo más. 201 está para acá de este lado. A ver si me da un microscopio de perdido. Y me dio... ¡Un microscopio! Digo, sí. ¡Uh! 1, 2, 3... Este... Nada sé si me lo quedo. 4, 5... 6. Miro nada más. 8 millones 900. Casi llegamos a los 9 millones. Casi, casi. Ya se fue el batillo. Ya se fue, amigos. Así que, pues bueno. Vámonos de aquí. Me hubiera gustado que regresara, pero pues no. No regresó. Eh, casi 9 millones. Nada mal, amigos. Pchum, pchum. Eh, no se escuchó. Otra vez. Pchum, pchum. Eh, no se escucha. Aquí otra vez, se escucha. Eh. Está todo buggeado. Bug light. Bug light. Bug light, amigos. Bueno, pues ahí está. Muy buena partidita. Nos encontramos un tradeo. Lamentablemente, pues... Este... No pudimos... Espérate. Le voy a poner el volumen en 70. Aquí la canción. Ahí está. Pues no pudimos, amigos, este... Eh, quitarles el tradeo que estaban haciendo. Pero bueno, me llevé una mochilita súper poderosa. Vamos a ver. Eh... Ala, tenemos UAV enemigo. Y cuando quieras funcionar, no me enojo. Vamos a entrar una porcabola hasta allá. ¿Holo? Vi a alguien por allá. A lo lejos. Yíralo, yíralo, yíralo. ¿A dónde va? Esa es mi gran pregunta. ¿A dónde va? No sé si me escuchan. ¿A dónde fue? Se me perdió, amigos. Se fue para arriba. Allá. A ver, es un bot. Vamos a aventarle un UAV. Yíralo, 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 yíralo. ¡El Jason! Ok. Otra vez. Ya no, ya no. Ok. Agarramos esto. Y ya. Muy bien. Vamos a posicionarnos. Y vamos a entrar... ...a hospital. No sé si hay agente o no. Pero vamos a averiguarlo. Creo que no hay nadie. Yíralo, ya lo vi. ¡Ah, la fregada! ¿Cómo? ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Qué pedo? ¿De volada? ¿Regresó de volada? ¡Su mecha! El más rápido del oeste. ¡Wow! ¡Qué velocidad! A ver, voy a checar por acá. A ver, a ver. ¿Por dónde saldrá? ¡Oh! Ya está abajo de mí. A ver, a ver. Bueno, no sé, la verdad. ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido, amigos? Me hizo venganza. Ah, no. Es Jason. El Jason siempre se va de la... ...de la partida para no perder el Kaidi. No me va a hacer venganza. Así juega esa persona, amigos. Sí, sí, sí. Bueno, yo me voy a esperar para las criptos. Voy a ver si tengo. ¡No! Ya está todo looteado. ¡No! Todo looteado. ¡No! Ya está todo looteado. Vamos a activar otro. A ver si de pura chiripada sale. No, mira, ya. Ya se fue de aquí, amigos. Es lo que hace. Para no perder el Kaidi... ...y para no perder la partida... ...siempre se va. Ya no quiere perder la tercera. Ese es... ...ese player. Así es. Así juega él. Pero bueno. Pues bueno. Probamos la Mouser. Dando duro. Duro, duro contra el muro. Vamos a lootearle. Vamos a lootearle. A ver que nos podemos agarrar por aquí. ¡Oh! Sí, mira, ya se fue. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Así juega él. Con miedecito para el PvP. Bueno. Pues nos esperamos para la cripto. Y terminamos la partidita, amigos. Y listo. Uy, 204. Vamos a ver si me da alguna llavecita mejor. La 204 es de aquí, creo. A ver. Sí, la de acá arriba. Vamos a agarrarla de volada. A ver si nos dan algo. Que me dé una cripto. Nunca me ha salido aquí una cripto. Nunca. O no sé si es abajo. Ay, mira. Ya está looteado. Fuck. Ya está looteado. Ya está looteado. Bueno, vámonos al otro lado. A ver si no está looteado por acá. Vamos a ver. Vamos a ver de volada. Voy pa' allá. Voy pa' allá. Voy, 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 voy. ¿Qué más es que no tengo la de aquí? No. Pero tengo las dos de arriba. A ver si me sale alguna cripto. Digo, una cripto. Un microscopio. Jojo. Y sí me salió. Jojojo. Estoy bien pesado. Voy a dejar esto. Tengo 20 segundos para abrir esta puerta. No, ya no tengo. Se me acabó. La 101. La 101. La 101. No llego, no llego. Pero vamos a intentarlo. Ah, no queda nada ahí en la 101. Vamos por la cripto de bitlete. Tiro, tiro, tiro. Cripto. Tiro, tiro, tiro. Tiro. Oh, que la. Tiro. 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 Tiro, 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 tiro. En los recintos 20. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Uh. Gracias. Nice. ¿A poco detecté algo? Ah, no. No, no. Agarramos el SKS, pero solamente para las balitas. Uf, también sí me lo quiero llevar. Un poquito más de dinero. A ver, descargamos. Tiramos. Eh, tiramos. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, si cabe, ¿cómo de que no? Tengo que hacerlo yo. Bueno. Ah, me faltó la pirámide. Me faltó la pirámide. Bueno, y también me faltó esta de aquí. ¿Dónde habrá quedado la pirámide? Está del otro lado. Un 280. Si lo agarramos. Vamos, vamos por la pirámide. A ver si de perdido. Llegamos a los 4 millones. De perdido. Hola. Hola. A ver si me da algo bueno. Uy, sí. Nomás son 10. ¿Qué, qué, qué? ¿No se puede mover? ¿Por qué no? ¿What? ¿No se pueden guardar bal... Hachis? Estaba bugueado. El pingüinito. Eh, ocupo 6 espacios. Ni modo. Ahí está. Vámonos. Pues ya vámonos de aquí, amigos. La Mouser sigue funcionando, amigos. Está buena. Sí, se las recomiendo. No pudimos aplicarla. Es muy situacional el hecho de cuándo vas a poder disparar a través de las paredes. Pero bueno, ya lo sabes. Te puede ayudar y te puede servir esa pequeña información. Gracias ahí al... Al Robert. Que es el LV. Entonces, pues bueno. Ya se sabe esta buena info, amigos. Espero que les haya ayudado. Y muy buena partidita. Vamos a... 3.800.000. Tienes. 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 Gracias.